Los más aventureros están de enhorabona porque la ciudad de Valencia ya gaudís del su primer Parc Multiaventura, la ubicación, la Esplanada del Centro Comercial Nuevo Centro. Algunos ya la han probado y es que la inauguración va a tener lugar el pasado 4 de marzo. Es toda una novedad y esperemos que todo el público valenciano desde aquí aprovechar para invitarles que acuden aquí a esta magnífica Esplanada a probar esta gran iniciativa de Multiaventura y aprovechar esa magnífica promoción de apertura con un 50% de descuento y unos bales del parque hasta agotar existencias para que vengan y que no se la pierdan. El parque compta amb diversas tirolines, una de más de 100 metros, rocódrom, salta al buit y diferentes reptes a dos alturas. Tot a càrrec de la empresa Adventure Design afirma en seguridad máxima amb el millor equip del mercat. Nuestro primer objetivo es que el niño, el padre que venga, disfrute de la actividad y viva una serie de experiencias que es complicado disfrutarlas dentro de una ciudad ya que este va a ser el primer parque urbano en la ciudad de Valencia. Lo que hemos intentado en este momento ha sido colocar los mejores equipos a fecha de hoy en mercado con respecto al tema de seguridad, pues para minorizar al máximo lo que es cualquier el tema de riesgos y accidentes. Sens dubte una oportunidad excepcional para divertirse y, ¿por qué no?, Vore Valencia desde una altura diferente.